Tu pareja te manda a dormir a otra habitación, te da vergüenza ir con amigos de vacaciones porque roncas muchísimo y no les vas a dejar descansar, este vídeo te va a interesar. Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Antes de nada de nuevo agradeceros el que estéis ahí, el seguimiento que hacéis, recomendaros que os suscribáis, os interesan todo tipo de temas de salud que vamos a ir tratando aquí y hoy vamos a hablar sobre una patología bastante frecuente y que puede dar sus problemas que es el síndrome de apnea del sueño. ¿En qué consiste? Pues es un síndrome en que determinadas personas cuando duermen se quedan sin respiración durante demasiado tiempo y demasiadas veces a lo largo de todo el descanso. Eso generalmente los síntomas que más habitualmente provocan pues es mucho somnolencia, mal descanso, irritabilidad, pero aparte también si nos pasa eso nos va a poder dar problemas de salud más serios en cuanto a problemas de hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, con lo cual es muy importante tenerlo visto y controlado. ¿Cuándo tenemos que sospechar que puede pasarnos eso? Pues generalmente la gente que tiene apneas es muy roncadora, hace mucho ruido cuando duerme e incluso la persona que duerma al lado suyo puede darse cuenta que hay muchos momentos en los que parece que se queda sin respirar y que se muere. Bueno, si estás en uno de esos dos casos es muy importante que lo consultes para estudiarlo. Nosotros aquí en Ciosalud tenemos una unidad multidisciplinar para enfocar el tratamiento de la apnea en la que vamos por un lado a verle dos especialistas para poder llegar a un diagnóstico tanto de que tenemos la apnea como de dónde puede estar el problema que nos la provoque y también un equipo multidisciplinar desde la perspectiva del tratamiento. Lo primero que hacemos cuando hay sospecha de que roncamos mucho es que le vea el neumólogo para que se encargue de hacerle una prueba de sueño. Una prueba de sueño lo que hace es monitorizar durante una noche cómo descansa el paciente para ver si ronca, si hace apneas, cuántas hace y durante cuánto tiempo. En función de los parámetros que salgan de esa prueba llegaríamos al diagnóstico de la apnea y entonces ahí pasaríamos a enfocar unas exploraciones para ver dónde está el problema y para enfocar qué tratamiento se hace. Nosotros como otorrinos hacemos una exploración anatómica de toda la vía aérea superior porque la apnea puede estar provocada porque tengamos las amígdalas grandes, porque tengamos un paladar redundante, porque tengamos el tabique desviado, porque tengamos vegetaciones, porque tengamos la base de la lengua muy grande, por distintos factores cada uno de los cuales podría tener en un momento determinado una solución quirúrgica. Otro factor que influye mucho en las apneas es el peso. También aquí nosotros tenemos un servicio de nutrición para que aquellas personas que estén con sobrepeso empiecen el tratamiento enfocándolo desde el punto de vista nutricional para coger una mejor forma física y ir disminuyendo la cantidad de apneas que se pueden tener. Una vez eso ha pasado se repite la prueba de sueño. En el momento que vemos que ya no se hacen apneas, la persona puede estar tranquila, pero si no se pueden valorar tratamientos quirúrgicos para los cuales antes se hacen pruebas con sueño inducido para ver en qué partes de la vía aérea se encuentra la obstrucción y en el caso de que no logremos que desaparezcan esas causas o que no las encontremos, hay que poner un tratamiento con una máquina para dormir que mete una presión positiva en la vía aérea para que no se colapse. En otros vídeos explicaremos todo un poquito más en detalle tanto las distintas cirugías que se pueden hacer, como en qué consiste el tratamiento con la máquina, como incluso ayudas nutricionales para la perspectiva para bajar de peso. Si os interesa, suscribiros porque seguiremos dando información. Si tenéis algún familiar o os pasa algo parecido, no dudéis en llamarnos o en comentarlo o en ponernos algún comentario o alguna pregunta en el blog de nuestra web, donde nosotros siempre actualizamos y contestamos. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y os esperamos en otro vídeo.